Aquí comienza su noticiero CMG con la veracidad y la información de los sucesos de Magangue y la región. Según publicó RCN Radio, un angustioso llamado al gobierno nacional hizo el alcalde de Magangue, Pedro Alí, quien aseguró que debido al fenómeno del niño, la población no tiene que comer. Según el mandatario, los bajos niveles que presenta el río Magdalena acabó con la pesca, actividad primordial para la alimentación de gran parte de la población. Magangue se está muriendo de hambre, es un clamor nacional. Magangue vive de la pesca, tiene un complejo cenagoso, además del río, que tiene 77 ciénagas, donde viven más de 15.000 personas que viven de la pesca. Tenemos hambre, nos estamos muriendo de hambre, así lo manifestó el alcalde. El mandatario pidió que se haga un seguimiento al tema del fenómeno del niño y sus afectaciones en la región y dejar de pensar que las noticias en Magangue solo tienen que ver con la gata. Hola, ¿qué tal Magangue? Bienvenidos a esta primera edición de La Semana. Nos acompaña Óscar Vergara y a continuación nos dejamos con los titulares de las noticias más importantes del día. Bienvenidos. Directivas del Colegio San José Número 2 piden encerramiento de la institución para mayor seguridad. Continúan las gestiones de los representantes de la Comuna 3 de Magangue con el fin de adecuar la calle que comunica del barrio La Esmeralda a la carretera nacional. Habitantes del barrio San Mateo, en conjunto con varias entidades de la ciudad, realizaron una jornada de limpieza en el parque de este sector. Cable Mac Telecomunicaciones premió la puntualidad y fidelidad de sus usuarios con la entrega de un televisor. Más información en su noticiero CMG, el noticiero de nuestra ciudad. Directivas, profesores y padres de familia de la institución educativa San José Número 2 se han venido preocupando reiterativamente debido a los hechos de delincuencia que aquí se vienen presentando con anterioridad. Esto debido a que la malla que separa la institución con la carretera la han roto los delincuentes para pasar sustancias alucinógenas y armas blancas. Muy preocupados se encuentran el cuerpo de docentes y los estudiantes del Colegio San José Número 2 debido a la inseguridad que últimamente se viene presentando a las afueras y dentro de la institución. El motivo es que una de las mallas que separa a la institución con la calle está en precarias condiciones. Esto se ha presentado ya que algunos ex estudiantes han intentado romperlas para poder comercializar sustancias alucinógenas o para pasarse armas blancas. Edgar Díaz, coordinador de bachillerato, afirmó que los ex estudiantes ya han sido identificados e inclusive en un momento uno de ellos fue retenido por el celador, pero los padres de familia del joven lo insultaron. Cuando llega la policía salen corriendo y son inalcanzables y lo que está sucediendo es que hemos sido donde a la casa de los padres de familia de estos alumnos los hemos, les hemos advertido de la situación delictiva en que están pero parece que ya estos muchachos se salieron de sus manos. Bueno, incluso una vez que nuestro celador tomó uno de ellos, lo alcanzó a atrapar y lo condujo a coordinación, lo que vinieron los padres de familia fue a agredir a nuestro celador, a golpearlo, a agredirlo verbalmente con unas obscenidades y unas actitudes agresivas que lo que hacen es respaldar las acciones delictivas de estos muchachos. La situación se ha vuelto preocupante ya que en las horas de la noche este sector no tiene luz y es campo fácil de tránsito para estos delincuentes. Pero no solo es esto, en muchas ocasiones estos jóvenes han entrado a la institución y han destruido sillas y pupitres y en otros casos se los han llevado. Las directivas piden a la administración actual a que pongan los ojos en esta situación y se busque la forma de terminar el encerramiento para evitar más hechos de inseguridad. Claro, el encerramiento del centro infantil en los límites con nuestra institución es lo más urgente ahora mismo. ¿Por qué? Porque ya la malla que limita con nuestra institución, que tiene la paredilla de tres metros, machuzos, hasta ahí tenemos seguridad. Pero cuando comienza la seguridad del centro infantil, ya ellos tienen una malla rota que por ahí penetran fácilmente niños y los adolescentes en situaciones de delito. Inmediatamente se cierre esto con ayuda de la alcaldía, con la ayuda grandísima de los ediles, de la comunidad educativa, de los medios de información, de los docentes y la comunidad educativa en general, les aseguro que estaremos protegidos totalmente. Y seguimos en el barrio La Esmeralda, y es que otra problemática que se viene presentando en este sector es el abandono que tiene la calle que une la avenida La Esmeralda con la carretera nacional. El abandono ha hecho que se haya convertido en un basurero. Este fin de semana los representantes de las juntas administrativas locales realizaron unas jornadas de limpieza con el fin de recuperar esta importante calle. Y los representantes de la Junta Administrativa Local de la Comuna 3 siguen trabajando con la comunidad con el fin de rescatar la calle que comunica La Esmeralda y la carretera nacional. La colaboración es importante. Por este motivo, entidades como la AUNAP, ELICA, Terrazas del Suán, se han vinculado a esta labor con el fin de rescatar esta importante calle, ya que ha sido utilizada para botar cantidades de basuras y animales muertos, los cuales se descomponen en este lugar, generando malos olores. Por este motivo, el pasado domingo, estas personas en colaboración con los auxiliares bachilleres de la policía realizaron la jornada de limpieza de este importante sector. Susana Cala Aragón, vocera de la Junta Administrativa Local, afirmó que pese a la importancia que tiene esta calle, las personas no le dan ese valor, ya que en la jornada de limpieza encontraron gran cantidad de desechos. Además, expresó que se ha utilizado esta calle como un botadero. Bueno, la idea era empezar con una jornada de aseo y vimos que esta calle era como que la que en estos momentos tiene la necesidad, principalmente porque por aquí transitan los jóvenes que proceden del Colegio La Esmeralda y ellos transitan de noche, entonces al ver mucho monte o mucha suciedad se presta para que las personas delincuentes se escondan, hagan su fechoría, se presta para atracos y eso. Entonces, encontramos la necesidad en esta calle, nos pareció que es una calle que se requiere de su recuperación pronta porque es una calle transitable, es una calle que permite la comunicación entre dos vías principales de Magangue. Por su parte, Idalia Aldana Delgado hizo un llamado a todos los barrios que comprende la Comuna 3 a que tengan más sentido de pertenencia y que trabajen mancomunadamente para que así puedan progresar todos estos barrios. Necesito invitar a la Comunidad General de la Comuna 3, La Esmeralda, San José, todo, que nos dé un apoyo y que participen con todos nosotros para el desarrollo social que necesita la Comuna 3. Hay muchas necesidades en nuestros barrios, en nuestras calles e invito a todos los de la Junta de Acción Comunal que desde ya coloquen los libros de inscripción para que los habitantes de sus juntas que son nuevos se inscriban y hayan parte de la Junta de Acción Comunal. Nosotros tenemos como proyecto trabajar en común acuerdo con la Junta de Acción Comunal para así ayudar a una administración que le dé a Magangue la alternativa social que necesita para el desarrollo y progreso de cada uno de los habitantes. La jornada se complementó con una comida para brindarle a todos los asistentes y colaboradores. Además, esperan que próximamente el alumbrado público pueda solucionar el problema de luminosidad, ya que en este sector no hay lámparas, convirtiendo esto en un refugio para los delincuentes. Los problemas de limpieza no solamente se presentan en el barrio La Esmeralda. También este fin de semana los habitantes del barrio San Mateo decidieron organizarse y realizar una jornada de limpieza en el parque, ya que este estaba en total abandono y los niños no podían disfrutar de sus atracciones. Abandonado. Así se encontraba el parque ubicado en el barrio San Mateo. Entre malezas, plásticos, botellas de vidrio y la falta de iluminación eran el pan de cada día de este lugar, el cual día tras día se veía más abandonado y dejado en el olvido. Viendo esta situación, varias personas, entre ellos los estudiantes del Colegio San Mateo, decidieron iniciar una labor de limpieza con el fin de recuperar este parque y así todos los niños y jóvenes pudieran disfrutarlo. La idea inicial surgió por algunas personas que diariamente iban a realizar deporte, entre ellos Iván Zabaleta Galvis y Álvaro Ospina, quienes vieron la necesidad de tomar cartas en el asunto, ya que se estaba perdiendo un bien importante en el barrio. Empezamos entre dos amigos o tres, salimos de mañana a trotar y vimos que esto estaba muy sucio y entonces empezamos a invitar a la gente. Pero ahora surge la idea de que vamos a recuperar la cancha de básquet, vamos a, Ospina y equipo va a regalar, a restaurar la cancha de básquet. La intención y la idea es de que hacérmonos partícipes, contribuir también en el mejoramiento y el entorno de Magangué. Soy magangueleño, creo que uno para decir que ama Magangué, tiene que demostrar que ama Magangué. Además, buscan la recuperación de la cancha de baloncesto. La institución educativa San Mateo también se vinculó a esta recuperación por medio de los estudiantes del grado décimo. María Camila Blanco aseguró que encontró el parque en bastante deterioro, pero con la limpieza se pudo recuperar sustancialmente el parque. Acompañada con mis compañeros que vinimos a hacer una actividad donde buscamos convertir este parque en el lugar más sano para todos los habitantes del barrio, donde podamos disfrutar y que no haya más talas de árboles y que podamos disfrutarlo como debe ser y no haciendo cosas que no se deben y dañándolo. Con la ayuda de todos, este parque se pudo recuperar y se espera que en la comunidad pueda cuidarlo y así conservarlo limpio para que los jóvenes de las instituciones y los niños del sector puedan divertirse. La actividad estuvo apoyada por la Infantería de Marina, la Cascada Alay y Servicios Fonoaudiológicos de la Costa. Seguimos del lado de la comunidad, teniendo en cuenta las anteriores denuncias que se han presentado por la falta de agua en este sector, el día de hoy la Administración Municipal adecuó un carro de bomberos para poder abastecer a más de 200 familias que vienen padeciendo las inclemencias del clima. La situación para todos los corregimientos de Magangué cada vez se torna más crítica debido a los efectos que viene dejando el fenómeno del niño. Uno de ellos, y hasta el momento el más grave, es el que están padeciendo los habitantes de Cascajal, puesto que el día de hoy amanecieron sin el servicio de agua potable a causa del secamiento de los pozos donde sacaban el preciado líquido. Por este motivo, la Administración Municipal adecuó el carro de bomberos con el fin de poder llevarles agua potable a las familias que hoy por hoy están padeciendo las inclemencias del fenómeno del niño, el cual ha secado prácticamente la ciénaga de este corregimiento. Jimmy Tapia, representante legal del acueducto de Cascajal, explicó con más detalles la grave situación que se viene presentando. Es una situación bastante precaria por la cuestión del agua, de la sequía y el pozo subterráneo, el cual nos suministraba agua potable, ha bajado demasiado el nivel, se ha secado, o sea que no tenemos manera como de abastecer a toda la población del agua potable para el consumo humano. Pero bueno, tenemos una ayuda ahora mismo de la Administración Municipal en cabeza del doctor Ali, alcalde, que nos está suministrando unos carros de bomberos con agua potable y esto nos está aliviando un poco la situación y para afrontar más, ya que el pozo alcanza por un sector y a través de los carros de bomberos con el agua que nos traen, pues estamos aliviando en otros sectores que el agua potable no llega a través de la tubería. La imagen de pimpinas y ollas para conseguir el agua que se vive en esta población podría repetirse en varios de los corregimientos de Magangue que en los próximos días tendrán desabastecimiento. Lastimosamente la situación tenderá a empeorar, puesto que el pozo que suministra a los corregimientos se está secando y el clima no registra cambios de mejoría en cuestión de lluvias. Amables televidentes, estamos aquí para hacer la entrega oficial de uno de los premios que Cableman Telecomunicaciones entrega todos los años a sus clientes puntuales y para premiar la fidelidad de cada uno de ellos. Hoy vamos a entregarle a Lucibeth Sainz Lobo un televisor de 32 pulgadas LED. Allí lo tienen. Lucibeth, ¿cuánto tiempo tienes de estar afiliada a Cableman? Pues yo tengo 5 años de estar afiliada a Cableman. Y cuénteme, ¿en qué barrio vives? En Las Delicias. ¿Barrio Las Delicias? Sí, señor. ¿Qué hiciste para ganar? Pues quedar puntual en todos los recibos, pagar a la fecha santa de los recibos. ¿Estabas pagando puntual? Sí, señor. ¿Sabes qué te ganaste? Un televisor LED de 32 pulgadas. ¿Tenías qué tipo de televisor en tu casa? Un Samsung. ¿Un Samsung? Sí, señor. ¿Más grande o más pequeño que este? Más pequeño. ¿Más pequeño? ¿De los gorditos o de esos? De los gorditos. De los gorditos. Bueno, ahí va a tener un televisor plasma, plano, bonito, con toda la tecnología para que lo disfrutes, Lucibet. Muchas felicitaciones. Y sigue puntual con la publicación. Gracias. Que sí te cumple. Gracias. Dígale algo a los televidentes para que sigan puntuales. Si quieren ganar como yo, que paguen puntualmente los recibos. Y estoy feliz por haberme ganado este premio en el día de hoy. Y no olviden a los televidentes, si ustedes quieren ser como CIMET, ganadores, por favor, paguen su presión puntual, estén con Cablema Telecomunicaciones, díganle al vecino que se atiende, que nosotros sí cumplimos y entregamos los premios y los estamos haciendo en forma real y efectiva. Estamos premiando tu puntualidad. Recuerde que Cablema Telecomunicaciones es tu mejor compañía. Hacemos una pequeña pausa para comerciales, pero ya regresamos con más información. No se muevan.